¡Hola a todos! Hemos probado en Cesbimap el nuevo Audi A5 Cabrio 2017. Es la versión descapotable del A5 que cuenta con otras dos versiones, la versión Coupé y la Sportback. Este modelo cuenta con el motor diésel de 2 litros, 190 caballos, cambio automático de 7 velocidades S-Tronic y tracción delantera. Existen otras dos versiones diésel de 218 y 286 caballos y otras dos de gasolina, una de 252 caballos y 354 caballos, solo disponible esta última en el S5. La tracción 4 en este modelo, con esta motorización, es opcional. Y de serie en el resto. Solo las versiones más potentes equiparían un cambio multitronic de 8 velocidades y convertidor de par, a diferencia del S-Tronic, 7 velocidades y doble embrague. Nos vamos y os cuento un poco más del coche. Este modelo 2017 del Audi A5 Cabrio es completamente nuevo. Aumenta su carrocería en 5 centímetros con respecto a su predecesor del 2012. Su peso se reduce en 35 kilogramos y Audi asegura que es un 40% más rígido en cuanto a carrocería. Sigue siendo un modelo 2 más 2 y su carrocería está mucho más reforzada en algunos puntos en comparación con su versión Coupé. Audi ha optado por mantener la capota de lona, algo que desde mi punto de vista le queda muy bien ya que se trata de un clásico descapotable. El sistema se pliega en 15 segundos y se puede accionar de tres maneras. Desde el exterior con la llave, desde el interior manteniendo pulsado el botón o en marcha dando un breve toque al botón siempre y cuando circulemos a menos de 50 kilómetros por hora. Este modelo 2017 tiene capota acústica de serie, algo que era opcional en el modelo de 2012. Con el techo cerrado el confort es muy bueno y parece que estemos conduciendo un coche con techo convencional. Como suele ocurrir en los descapotables, el volumen del maletero disminuye cuando el techo está plegado. El nuevo Audi A5, a diferencia de sus competidores, es el que menos volumen pierde a la hora de ir descapotado, pasando de 380 litros a 320. Además, incorpora un sistema que nos permite saber en todo momento si los bultos estorbarían a la hora de plegar el techo. Este A5 tiene el acabado S-Line y en su interior incorpora asientos deportivos. Estos sujetan algo mejor el cuerpo y además son bastante cómodos para viajes largos. Ambos asientos delanteros son calefactados y están tapizados parcialmente en cuera alcántara. Lo mismo ocurre con los paneles de las puertas. Algo muy novedoso es que en el interior del apoyabrazos central incorpora un cargador por inducción para teléfonos móviles que incorporen esta tecnología. Equipa el sistema de navegación MMI Plus, que dispone de una pantalla de 8,3 pulgadas y controles táctiles MMI Touch. Al igual que sus versiones Coupé y Sportback, el Audi A5 Cabrio también incorpora numerosas novedades. Entre ellas encontramos el Audi Active Lane Assist, el Presence City, el detector de ángulos muertos y el control de crucero adaptativo. Posee Head-Up Display, en el que nos permite visualizar la velocidad a la que circulamos, el reconocimiento de señales de tráfico, las características del control de crucero adaptativo y además las indicaciones GPS. Con este motor, el Audi A5 Cabrio consigue unos consumos de unos 5,3 litros aproximadamente cuando circulamos por autovía. Son unos consumos bastante buenos tratándose de un coche de 190 caballos y 1.765 kilos. También incorpora el Audi Drive Select, que permite modificar la respuesta del acelerador, el cambio automático, el comportamiento de la dirección y el de la suspensión, ya que lleva dirección dinámica y amortiguación regulable. Existen 5 modos de regulación, Efficient, Comfort, Dynamic, Auto y el modo Individuo, que nos permite elegir el comportamiento de cada elemento de manera individual. Nos ha gustado este A5 Cabrio mucho. Es un vehículo que nos permite realizar viajes largos con muchísimo confort, nos permite disfrutar de carreteras de montaña a cielo abierto y también se desenvuelve muy bien en ciudad. Por tanto, es un vehículo muy versátil y muy recomendable.